Gracias, Sarita, ¿de dónde eres tú? De Sampío ¿Sampío? ¿Cuánto llamas ahora? ¿Estás de la verdad? ¿Estás de acá? ¿Aquí en Medellín o no? ¡Bueno, listo! ¡Sarita! 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 Y el tercer finalista individual es... ¡Número, número, número! ¡Cinco, Sarita! ¡Sarita está en la gran final! Señoras y señores, ya están definidos los tres solistas que pasan a la gran final, 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 final... ¡Por la región paisa!